En esa esquina falta alguien, ¿no? ¿A quién metemos ahí? ¿A tu prima la calva? ¿A tu prima la coja? ¿A tu prima la bernarda? No, ahí vamos a poner al elegido. Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en la nueva serie de FIFA 16 de Robert PG. El elegido, sí, esta serie consiste en llegar de décima a primera, pero con un elegido, que es el que va ahí, en esa posición. Yo quiero que pienses quién es, quién es, mientras vamos a las temporadas. Mirad, mirad, vamos aquí, temporadas online, vamos a tener que empezar desde la décima y tener que completar un equipazo con... ¿Lo adivinaste o no? El elegido es Konoplyanka. Vamos a tener que llegar a primera división con Konoplyanka y bronces, pero por cada partido que ganemos podremos mejorar un jugador de oro. Sí, o sea, ganamos un partido, mejoramos un oro. Yo qué sé, por ejemplo, el portero, ponemos un portero de oro si ganamos el primer partido. Si no, si perdemos, pues nos jodemos y nos quedamos con los de bronce. Al final del episodio os diré opciones y vosotros en los comentarios tendréis que poner la vuestra. Cuando esté el equipo entero de oro habrá un sorpreso, no sea, cuando lleguemos a las 10 victorias, da igual en la división que estemos, habrá una sorpresa bastante grande. Así que, más o menos, he explicado bien la función de la nueva serie, me dejo de líos y vamos al tema. ¡Emparejame con uno de bronce! No me emparejes con esto, tío. Yo no quiero jugar contra uno de oro. ¿De qué vas? ¿Me la quieres meter ya? ¿Me la quieres meter? ¡No! 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 Empezamos la serie perdiendo. ¡Mira, chaval! ¡Mira! 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 ¡Mira, nena! ¡Míralo, nena! ¡Míralo, nena! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Conopi! ¡Conopli! 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 ¡Vamos, Conopli, Anca! El elegido. Confiamos en ti. Vale, si tú no te vas de nadie, pues ya me dirás quién se va a ir. ¿Se van a ir los de bronce? No, te tienes que ir tú, joder. ¡No! 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 ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Vamos, pelirrojo! ¡Y me la me! Así no se puede empezar una serie perdiendo. No. Ultraofensiva. A tomar por culo. ¡A lo loco! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¿Quién es ese tío? ¿Quién es ese tío? ¡Dos, uno! ¡Buena! 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 ¡Mierda! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Cono! ¡Aquí está! ¡El elegido! ¡Se va de uno! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Vale, el elegido! ¡Empatamos el partido! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado, Giri, eh? Con tus oros, que yo voy con bronces y te meto un 2-2. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? No me quieras marcar el 3-2, eh. ¡No! ¡No te lo voy a permitir! ¡Otro penalti! ¡Me estás tomando el pelo! ¿Qué? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué, Asports? ¿Por qué le tienes que regalar penaltis? ¡Vaya mierda de primer partido, macho! Nos toca uno con equipo de oro y encima le regalan dos penaltis, ¿no? ¡Uno, dos! ¡Dos! 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 ¡Ojo! ¡Ojo, Cono Prianca! ¡Por aquí no! ¡Por aquí sí! ¡Te la meto! ¡Métela! ¡Gol! ¡Estos son goles, joder! ¡Y no tus putos penaltis de mierda! El elegido demuestra por qué es el elegido. Hay que cortar ese pase. Hay que cortar ese pase. Ahí lo tenemos. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Kono! 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 ¡Kono, métela! ¡Y se la para! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡El palo! ¡Oh! ¡Y se la para! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Pero estáis viendo lo que tengo que hacer yo para marcar un gol? O sea, jugadazas y llega él al área y le pita penalti. ¡Va! Me dejo de llorar y voy a por el cuarto porque puedo. ¡Kono Prianca! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Atácame que te peto! ¡Te peté! ¡Se la paso! ¡A los guarros! ¡Y se la para! ¡Ahí lo tenemos! ¡Muñoz! 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 ¡Qué malo que eres, tío! ¡Este es el bueno! ¡Kono Prianca! ¡Me la chupo con él! ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡De Konoplianca! ¡Hacktrip del elegido, chavales! ¡Ahí lo tenemos! ¡Remontando lo inremontable! ¡Tres puntos ya! ¡Vamos a por el segundo partido! ¡Y le vamos a poner forma a Konoplianca! ¡Los otros me la suda! ¡Pero Konoplianca tiene que estar al 99 de forma! ¡Vamos allá! ¿En serio? Estás de coña, ¿no? O sea, en el primer partido un equipo de oro decente ¡Pero este ya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Kono! ¡Kono Prianca! ¡Kono Prianca! ¡Al palo y gol! ¡Gorrazo de Konoplianca 1-0! ¡Vamos! ¿Para qué sacas el portero, Guiri? ¿Para que te la meta? Pues toma gol ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que estos tienen ritmo ¡Vamos, bronce! ¡No! 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 ¿Qué he hecho? ¡Qué puto regalo! ¿Seré tonto? ¡Vamos, Kono! ¡Vamos, Kono! Confío en ti ¡Vamos, elegido! ¡Vamos, elegido! ¡Tú puedes! ¡Tú! ¡Puedes! ¡Tú! ¡Penalti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A mí no! ¡A mí no, chavales! ¡A mí los penaltis! ¡A mí no me los pitan! ¡A los Guiris! ¡24! ¡24! ¡A los Guiris! ¡24! ¡Se los pita! ¡Anda ya a tomar por culo, joder! ¡Falta! ¡Hombre! ¡Cómo no! ¡Se la quito limpia! ¡Pero pita! ¡Falta! ¡Por qué le toca un poquillo, eh! Luego, cuando él me toca en el área y me estira al suelo... ¡No pita nada! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pitar? Vamos a ayudar al equipo desfavorecido, al que tiene todos de oro y al que tiene de bronces... ¡Pues que se joda! ¡Pues tú no me vas a tocar los huevos, eh! ¡Porque yo voy a marcar y voy a ganar este partido! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Don Simón! ¡Disfruta, Don Simón! ¡Disfruta sin azúcar! ¡Sabor! ¡Don Simón! ¡Vamos! ¡Ah, me cago en todo lo cagable! ¡Quita, árbitro! Encima de que me jodes te me pones en medio. ¡Es que esto es una mierda, macho! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Jol palo! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué haces? O sea, estaba paseando, tiene el balón enfrente y se da una vuelta. ¡Míralo otro! ¡Me va a marcar! ¡Me, me... ¡Qué panda de gilipollas! Estaba solo para rematar un balón que no había ni portero y el tío se pasa enfrente ahí andando. Se cree que está en el parque. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Qué será lo próximo? ¿Cuando vaya a marcar baje un alienígena o qué? Minuto 89 y nos van a marcar. ¡Cago! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Fuera juego! ¡No, no, 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 no. Primer capítulo del elegido y solo hemos ganado uno. Sí, podían haber sido dos, pero Ya habéis visto por qué no Así que podemos mejorar un jugador Yo quiero mejorar el MC, este no me ha gustado nada El MC del español, así que ponerme en los comentarios Un MC baratillo de la BBVA El que más likes tenga Yo pondré también un elegido Yo pondré el mío, si tiene muchos likes pues cogeré ese Pero si tiene más likes, el tuyo El del suscriptor que sea, pues ese será el elegido Así que ya sabéis, poned en los comentarios eso Y un like, dejad un like Si os ha gustado la serie y queréis más Si yo veo muchos likes pues subiré bastante esta serie Porque si os gusta pues os la subo Así que está todo dicho chavales, like, comentar eso Y suscribiros si no lo estáis Por cierto, seguirme en Twitter Porque ahí comentaré cuando subiré vídeo Y tengo alguna sorpresa que daros por Twitter Así que seguirme en Twitter, lo tenéis en la descripción Y ya os dejo de charlas Y nos vamos, espero que os haya gustado el primer capítulo Del elegido y nos vemos Nos vemos Bitches Mi elegido en el MC, por cierto, te lo aviso ya, va a ser Rafinha O sea que si le quieres dejar un like En el comentario de Rafinha Y ya está ¡Gracias!